saludos soy Flor Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a echar otro ratito más jugando nuestro incondicional estamos bueno ya realmente estamos tranquilamente subiendo poco a poco sin arricar demasiado ya que es necesario el me falta decir de los que quiero lo que sí no estamos entonces son los que quiero haciendo master working vamos ya a ver cómo vamos estamos empezando con los niveles 3 de bueno del segundo rango o sea que lo que es el nivel 7 y buscando algunas piezas mejores no tenemos que cambiar muchas que me centré un poco el que seguimos queriendo un arco una cosa similar a esta pero en arco y ya lo demás serían principalmente cosas con grea pero no el anillo relativamente malo que bueno tampoco me agrada tener la vida extra ahora mismo pero la destreza así que no la querría aquí hay muchas cosas que dan más daño bueno prácticamente todo da más daño que la destreza en esta en esta build o sea bueno todo no me refiero que tendríamos velocidad de ataque tendríamos golpe de suerte tendremos probabilidad de crítico no depende la cantidad que tengas si te pasas de 100 ya no pero bueno y luego daño vulnerable también esta sería la quinta opción realmente no pero bueno como si damos llevar una forma de hacer vulnerable tampoco tengo muchas opciones más vale ok pues vamos con calma y a seguir subiendo todo el master working a ver si podemos llegar a 8 estábamos probando tranquilamente como íbamos porque ya había cosas que no nos daban sustillos a nivel vida y estamos sólo en vez el último que hicimos fue unas 62 aquí me bueno me pone esto porque hemos son las sentido de más tres pero realmente estábamos probando por aquí a ver cómo vamos y viendo lo que nos podemos enfrentar y qué cosas nos quitan realmente mucha vida y dónde está el riesgo de morir así que vamos a volver a hacer algunas aquí para ir calentando y a ver si podemos subiendo algunos niveles poco a poco a lo largo del string que ya las diferencias son muy pequeñitas ya que cada nivel es aproximadamente un 5% más que la base que ni siquiera es sobre el total en este también salen ahora bichos prácticamente en el arranque curioso así que bueno tampoco me importa demasiado tener que quedarme en estas dificultades mientras el riesgo de morir sea razonable me parece que hay bichos por todos lados me parece que hay bichos por todos lados y he y el y Ya me gusta un poco Me va a llevar mucho este tipo De templos Este bastante mal Bueno, esto da un bastante progreso Creo que me queda todavía Se me ha ido el de rotulización Me queda el de inmunidad algunos segundos más Teníamos justo uno del veneno Que lo ha matado De casualidad la explosión De un enemigo cercano Al final aquí como solo puedo hacer área Si estoy golpeando otra cosa No puedo sacar enemigos invisibles A los que estén Al lado de Otro enemigo Al que esté golpeando Y que salte un progreso O sea que bueno No es nada fácil Ya que las flechas terrigidas No detectan a los invisibles Y bueno Aquí tendríamos el jefe Que como siempre Va a ser Un poquito más largo Otra piedra de estigia Yo sigo pensando Que le han subido el drop Sin decir nada No No le doy sentido A la cantidad de piedras estigias Que me están saliendo Con el incondicional Todavía puede ser mucha suerte Pero es que Realmente Llevamos una cantidad Absurda de piedras estigias Para las pocas Que estamos haciendo Y lo bajas que son de nivel Como que no estamos Ni siquiera farmeando 100 Y con el otro Farmeando Farmeando las 100 Me dan una piedra de estigia Vamos a gastar esto ya Cada 100 años vamos No veía nada No veía nada Esa es el teleportado Esa es el teleportado No veía nada Yo sigo began Bueno Simplemente Muchas Comprar Lめ ¿Quién Siempre No Vas V ¿Quién Es una pena Todo el daño que tenemos para Relativamente lo poco que aguantamos Además Te hace Cometer más locura sin que te des cuenta Porque te vas viendo haciendo tanto daño Tanto daño, que te dan ganas de meterte en combate Ahí a lo loco Cuando realmente Casi todo lo que aguanto Es porque la mayoría de enemigos no pueden Golpearme nunca, pero si me estuvieran golpeando La vida me bajaría a un ritmo bastante bestia Y no Nunca sabes como te van a salir Uno de esos combates En el que realmente vas a recibir un montón de daño por sorpresa Como están protegidos los élites O como están situados En que orden te llegan Y realmente no te da tiempo A tenerlos todos ceseados O a matarlos rápido Realmente daño Tenemos para hacer Yo que sé Probablemente Llegando a la no Sí, probablemente Este daño debería ser suficiente Para hacer una noventa Probablemente muriendo alguna vez Y tal Pero claro, somos hardcore Así que eso Tampoco entra en nuestras opciones Lo de morir alguna vez Se muere una vez Y ya está Pero lo que es por daño Nos daría tiempo A acabar una noventa Con este tipo de equipo Casi seguro Si fuéramos softcore De nuevo No después de esta vamos a mejorar y limpiar y ir viendo, iremos subiendo poco a poco seguramente vamos a probar a subir una más vamos a ver, realmente estas piezas creo que ya no hay que mirarlas bueno, las podemos mirar por encima algunas de ese estilo porque puede salir teóricamente una mejor aunque no fuera Greater en un peto y tal pero la diferencia sería muy pequeña nada me mejora así que, ah no, se me ha olvidado transformar lo que me debería permitir subir esto Andrés y ya está lo damos para más un segundo, se me ha desconflorado esto, vale ahora bueno, hemos hecho ya como 4 o 5 en este nivel realmente lo más peligroso hemos visto a nivel enemigo eran las arañas y luego bueno, otras cosas que sabemos que nos hacen mucho daño como, bueno, son las explosiones de fuego de los jefes cuando mueren, si te come una es casi toda la vida así que bueno, vamos identificando cosas con las que tener cuidado y va y ya está y En general las dos de rayos pues también tienen su riesgo combinado con otras cosas que dan daño por la cantidad de golpes por segundo que hace y por tanto te quita el embud para que otras cosas te mate No he conseguido sacar igual a uno de los invisibles dándole a uno que estaba al lado Esos meten bastante veneno pero bueno no es problemático el veneno si estoy peleando porque como te mata tan lento ahora mismo si estoy en combate me puedo curar incluso sin tirarme en pociones contra ese tipo de veneno Estas son las arañas de las que hemos comentado que son los enemigos más difíciles por lo que quitan esos ataques a distancia Quedaba alguno de aquí y nos quedaba uno que protegía Un poco a lo bruto No he visto que he llegado hasta ahí Pues nada el 70% de la vida por ahí Por suerte no había nada más pegándome Estas cosas tengo que tener cuidado Mucho cuidado Y estoy todavía demasiado despistado Pero bueno Esta me También una de las razones por las que vamos tan progresivamente Por ir viendo Los daños de ciertas cosas Vamos a repetir unas cuantas aquí Antes de darle el salto Tengo un enemigo a rank 1 Sí, bueno Radiante cerca No 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 Jun Hay un E.T.E. no sé dónde. Vamos a pegar primero arriba. Simplemente por si hubiera E.T.E. en los dos lados. Vamos a pegar primero. Cambio de enemigos. Me acabo de dar cuenta. Creí que los nombres eran idénticos según el tipo de mapa, pero no. Es el nombre aleatorio con el tipo de mapa que te encuentres. Qué raro. Me parece que en Diablo 3 no era así, ¿no? Cada vez con el nombre podías saber qué tipo de piso era. Aunque bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Pero ahora parece que no. Crown Demise este me parece que me salió tan bien con un tipo de estos del infierno. El infierno. Son aleatorios los nombres. Están ahí... Un poquito a gusto ahí dentro. Ni se ve con este color. Casi tú por donde estaba pasando la oleada de E.F.O. Están protegidos. Están protegidos. No se ha hecho invisible creo. No sé. Una cosa que no sé es si a lo invisible le afecta el... Yo lo iré. El caltro. Si cuando pasan por encima se tienen que ralentizar aunque no los vean. Lo lógico es que sí. Pero la verdad es que es algo que imagino que no puedes probar, ¿no? De ninguna manera. A no ser que tuviera una forma de ver invisible, pero... Es muy difícil verlo, ¿no? Ya, vamos. La única forma... Es golpearlo y sacarlo, ¿no? No se ni que efectos es... pero me retiro con esto vamos a dar para dos mejoras más que sería el otro arma y el amuleto estamos consiguiendo 132 casi casi para las mejores pero bueno como llevamos un pico acumulado dará para esa y mejor cambio de criterio y empiezo por una como esta porque al final como daño nos sobra creo que es mejor priorizar las que nos den vida incluso a nivel de daño podemos priorizar las que den golpe de suerte sobre otras algo así no hay ningún creador así que ese anillo lo miramos y bueno faltan espectros por si acaso amuletos etc. no me he dado cuenta que uno me mejora no sé para qué los traigo porque dudo que me vaya a poner nunca eso y hemos hecho en esta dificultad vamos a hacer al menos un par más y subiremos otro adicional y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No han ido a por nadie, así que imagino que ya habían elegido un target que había muerto o algo así. No sé en qué momento eligen a qué van a perseguir. No tiene pinta que es cuando las lanzan. Cuando eligen un target cercano ya van a por ese y si muero por el camino pues no hacen nada o algo así. No, eso es una quinta parte de la vida o algo así diría yo. Cada blanco de eso. Pero bueno, como es a lo largo de mucho tiempo todavía no es muy peligroso. Si fueran cantidad de muchos mayores. ¿Cómo será cuando bajemos más? Nunca me he fijado, pero imagino que los venenos... Me tendría que fijar. Yo creo que los venenos no gastan los embozos. Y... Pues en parte hacen también bastante daño a los pícaros. Pero bueno, también depende si le aplicará el embozo. Debería aplicarse el embozo si no lo gastan. Si lo gastan, la verdad es que los venenos son más peligrosos de lo que parece. Si estás en combate con más cosas. Podría... Es difícil probar eso, ¿no? Me tendría que dar solo contra un enemigo con veneno y dejar que me lo meta y ver lo que hace, ¿no? Que bueno, sí, puede suceder, ¿no? Sería... O sea, básicamente, si no estoy ya en combate y me meten un veneno como ha pasado antes, quedarme quieto y ya estaba ahí, mira. Realmente solo tengo que mirar ese número, ¿no? Si he bajado. Mientras el veneno me hace tic. Tampoco hay que hacer mucho, ¿eh? Pero claro, tienes que estar sin combatir con nada más en ese momento. Vale, otra vez el bramble. Me hace... Vale. Me he equivocado de tecla ahí, imagina. Eso me hubiera dado un buen golpe. Le he dado las dos a la vez. Ya he saltado primero la peor. Aunque bueno, como han hecho... Eso ha sido recientemente también. Que desaparezcan... Ya los efectos de los jefes suelen desaparecer en cuanto muere el boss. Si no, eso me hubiera golpeado, claro. Me he quitado bastante vida. Bueno, uno solo me mata. Pero si me da dos veces a mojo, sí. Especialmente fuera de combate. Que no puedo recargar embozo. Así que el segundo golpe me daría con un embozo menos. Bueno, realmente con la versión que llevo ahora mismo, supongo. Que recargo un embozo cada dos segundos, ¿no? Sí. En algunas situaciones. Lo que pasa es que... Dos segundos es mucho tiempo para que te coincida justo cuando no necesites. No. Que sería entre dos golpes concretos. Bueno, los charcos estos... No, no tiene pinta. No tiene pinta que quiten embozo. Lo que ya me... Me da la duda es que sí. Entonces se le reduce el daño del embozo. Aunque no quiten el embozo. Tal vez no se le reduce el daño a ese tipo de cosas. Lo que... Bueno, todavía haría un poquito más complicada la defensa con el pícaro, pero... Pero bueno. Buenas, wikidin. Seguimos progresando adecuadamente. La verdad es que... Claro, aquí en el foso es que arriesgar para subir muchos niveles no tiene tanta recompensa. Prácticamente no tiene recompensa comparado con... Con ir más tranquilo porque... Cuando estás haciendo mamorras de pesadilla, por ejemplo, estás haciendo una transición. Ahí hacer una mamorra de pesadilla mucho más elevada... Sí que te da un montón de pesadilla. Sí que te da un montón de niveles, un montón de cosas de golpe y te va a hacer mucho más potente por haber hecho esa más rápido, ¿no? Y puedes sobrevivir un par así más arriesgada y vas a seguir bastante fuerte ya porque probablemente te vas a poner a la altura y demás y ya has ganado tiempo y... Pero bueno, en el foso la diferencia de poder entre hacer esta o hacer incluso 10 más... Sí, no, no quita en voz. Es ridícula, básicamente. Simplemente va a ser, pues... Adelantar un poquito algunos templados, o sea, algunos masterworking... Sí, el cap, pero bueno, de todas formas eso es siempre un poco engañoso. Adelantar también está la experiencia de grifo. Y es engañoso porque, bueno, la verdad es que es mejor explicárselo a la gente. Yo también lo explico mucho a la gente con que está capado en 10, pero... Lo que está capado es el bono extra que te dan, ¿no? Porque te saque el nivel, pero no la experiencia que dan los bichos. Los bichos van dando más y más experiencia constantemente. Que te saques en 100 niveles, ¿vale? O sea, el mismo bicho matado que sacamos de 100 niveles... Te da muchísima más experiencia que uno que te saque 10. Entonces siempre ganas un poco extra, ¿no? Más la experiencia de grifo que salvaje también, claro. Otra cosa es que, bueno, quieras arriesgar o no. Pero ahí la cuestión es que sí, ahí puedes arriesgar un poquito, te hace muy potente, muy rápido... Y ya realmente desaparece el riesgo. Aquí no. Aquí la diferencia de poder es bajísima. Prácticamente no te dan más loot, no te dan nada. Nada que, bueno, templar un poco más rápido. O sea, maximizar, que siempre lo digo al revés. Lo aguanten un poco bajo. Ojalá hubieran salido con la velocidad más arriba. Y realmente el riesgo prácticamente se mantiene siempre, ¿no? Durante tiempo muy elevado, ¿no? O sea, lógicamente cuando... Si ha aguantado así jugando 5 horas y has conseguido subirlo todo, 20.000 maximizaciones, pues ya sí se nota, pero... Mejores recetas de qué tipo te refieres. Me he olvidado de hacer esto. Bueno, nada, en cuanto... En cuanto estás en la última dificultad, yo creo que ya te dan la última. Incluso si las acabas todas, creo que te empiezan a dar antes. A mí siempre me ha dado la impresión... De que depende de que hayas acabado las anteriores. Porque... A mí me suena haber visto... Me suena haber visto... Mira, aquí era el más 4 Hearthseeker. Y el más 4 de Arroa. Eso significa que tendría que haber subido el amuleto también. Que me va a dar más 3 malis. Realmente este nivel, el 8, entonces es el importante. Que no me acordaba de cabeza. El nivel 8 es muy, muy importante. Y a lo mejor me hubiera interesado priorizarlo en 3 piezas al menos antes. Bueno, me acordaré para otra temporada. Eso, el templado yo creo que es eso. Es en orden. Y listo. Si se te acaban todos, te empiezan a dar los siguientes. Ya los tengo todos, de hecho. Menos el de... Menos el de velocidad normal, que ni lo uso. Y se saca por repo. No, claro, bueno. No es que esta ninguna temporada ha habido templados, ¿no? Realmente ninguna temporada. Esta es la primera temporada con templados. Aquí, pues nada. Simplemente, digamos que... Te cae siempre uno que no lo tengas ya prendido. Aunque si lo tienes en inventario, si te puede caer repetido. Por eso siempre hay que ir aprendiendo los conformes te caen. Para que no te pueda caer repetido. Si no, lo desperdicias. Y en cuanto los tienes todos de la calidad más baja, ya te caen los siguientes. Siempre obligatoriamente. Por lo menos de mi impresión. No me tomaría el iris. O sea, cuando ya tienes todos los azules, el siguiente templado que te caiga obligatoriamente va a ser un amarillo. Y luego, cuando tengas todos los amarillos, pues un legendario. Hasta que los consigas todos. Sí, es que hay que ir aprendiendo lo que no me gusta nada. Porque a veces te van cayendo en combate. Y no da gusto abrir el inventario y ponerte a prenderlo y tal. Pero... Sobre todo porque cuando te queda un poco, pasa casi siempre eso. O sea, de normal no te suele pasar. Pero cuando ya te quedan, imagínate. Dos o tres templados de esa calidad. Ya es muy, muy fácil que te caigan repetidos. Bueno, cuando te cae uno, es obligatorio. O sea, es que literal, si te falta solo uno. Claro, mientras no aprendas ese. Todos los que te caigan van a ser ese repetido una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, pues bueno. Yo he visto a gente juntar tres del mismo en el inventario. Pues no estás aprendiéndolos conforme... En combates de rayos, esto siempre me voy a retirar. Cada tip de esos me quita un embozo. Y eso va a la velocidad de la luz y... Nunca me voy a quedar combatiendo ahí en medio de los rayos. Con el jarko. Por lo menos con un pígaro jarko, mejor dicho. Bueno, a lo mejor cuando vaya muy pasado. Bien, no puedo romper el muro. Tengo poco progreso. Por si acaso, toco un piso raro. Voy a limpiar un poco más antes de bajar. A veces si te bajas con tan poco progreso en el siguiente piso no hay suficientes bichos. Si este era grande. Este era pequeño, así que seguramente hubiera habido bichos. Y cuando te lo has dicho, ¿no? Tener mismo, yo solo he visto un montón pasarle a gente. Pero es por eso. Sería ya el último que te quedaba de esa rareza. Y como no lo has aprendido, pues el juego te lo sigue dando. Al final, claro. No meter esas comprobaciones, ¿no? De que lo tenga en el inventario, que no sé qué. Además, supongo que teóricamente, aunque lo tenga en el inventario, lo podría romper o hacer algo raro con él y no aprenderlo, ¿no? Lo único que podrían hacer es que se aprendiera automático, ¿no? Cuando lo coges. Pero... Tampoco es algo tan, tan importante, ¿no? Normalmente, como está hecho el juego, saca todos los templados antes de que importe demasiado tenerlos. O sea, antes de que los tengas que meter con tanta seriedad a los últimos niveles y tal. Ya lo ha sacado todo. Así que... Otra cosa, bueno, si te rusia era un personaje, ¿no? Si te rusia era un personaje, sí se te puede dar la situación de que ya está en el momento, que querría templar. Y no tiene los mejores templados. Porque ya son piezas 9.25, lo que sea. Ya crees que te van a durar algo. Pero, vamos, eso solo si te han rusia el personaje jugando normal. Yo creo que todo el mundo... No sé, a lo mejor a nivel 65 por ahí, o 70 ya tenía todos los templados yo. Así que... A esos niveles todavía no estás consiguiendo los 9.25, ¿no? No, no más mente. Bueno... Teóricamente a 70, pues bueno... Según si es soft call y la build que lleves... Si ya vas bien, podría... Ponerte a pelearte contra bichos 25 niveles por encima, ¿no? Pero bueno... Yo creo que es incluso antes, ¿no? Cuando tienes todos los templados. Como tampoco hay ninguno aviso de que lo has conseguido todos. Si no, pues te fijarías, ¿no? Ah, mira, ya los tengo todos y soy... Pero claro, no vas a estar mirando cada vez que consigues uno... Si te faltan más o te faltan menos, ¿no? A lo mejor, bueno... Con lo curioso que soy para esas cosas, lo mismo en la siguiente temporada. Me fijo en eso. Y cuando tengo un rato muerto, me fijo cuántos me faltan. Pero cuando vayan quedando pocos, pues... Pues dame cuenta qué nivel he conseguido todo. Realmente. Lo que no sé si caerán... La mayor duda que tengo sobre los templados. Y me jode porque... Es una cosa que a lo mejor para los jugadores nuevos habría que dar consejos. O que tal, cuando te preguntan... Es si haciendo la campaña... ¿Caen o no? Imagino que sí, pero... No tengo ni idea. Casi es una explosión de hielo. Eso me ha quitado bastante vida también. No sé exactamente qué me ha dado. No sé si ha sido la explosión de un élite de hielo. Yo creo que el hielo del suelo no era. No sé. Pero sea lo que sea, eso también... Era potencialmente peligroso, ¿no? Me ha quedado el 40% de la vida. Más o menos. Oye, esas cosas cuando se van comiando con otras... Son el riesgo de verdad, ¿no? Cuando te toca un combo... Y bueno... Que imagino que un 40% todavía tampoco es tanto, ¿no? Las cosas realmente peligrosas son las del 50% de vida, ¿no? Porque esas ya... Mucho más fáciles que te coincidan dos de golpe, ¿no? En algún momento. Y ya están muertos. Pero bueno, claro. De todas formas, claro. Las cosas de 40 al final se transforman en 50, ¿no? Cuando subes un poco de dificultad. Así que tampoco... Y eso ya sé que me quita... Vamos, eso me quita el 80% de la vida por ahí ya. Bueno. La explosión esa de fuego. Que normalmente... Si te va... Madre mía. ¿Cómo me destroza esa mierda? Para lo poco que es. Simplemente por... Por lo de en voz. Realmente creo que con el otro la explosión de fuego nunca ha llegado a matarme. Pero bueno, porque iba ganando suficiente dureza a la vez. Que iba subiendo dificultad. Pero hace falta bastante, bastante dureza. Para que esa explosión no te mate cuando estás llegando a... A fosos altos. Al menos para un pícaro, ¿no? Que no tiene... Tantas opciones, ¿no? Quedan al pulro por ahí. Y los jefes ahora mismo realmente... Yo diría que no son nada peligrosos en esta dificultad. Porque mueren demasiado rápido. Todo lo que hacen se ve venir más o menos. Y... Y no pueden... No pueden matarme, ¿no? No sé que me caiga o me desconecte. O pase alguna cosa extraña, ¿no? El riesgo está en los élites, ¿no? Combinaciones de élites ahora mismo. Es lo único que me podría matar. Jefe, me fue. Ya te digo. Me tendría que desconectar o algo. No puedo quedarme dormido, pero... Seguimos sin ver mucho. Mira, otro con todo tarro. Este es el típico que guardaría si fuera a jugar... Otro... Otro pícaro si este muere. Pero este es el último, así que... No hace falta. Incluso este pantalón se podría guardar con dos básicas. No está mal. Pero bueno, creo que tenía ya uno guardado similar. Por si... Para empezar está bien. Mientras no te cae algo más potente. Y fijaos la diferencia entre las dos anteriores y estas. Pues realmente que he sacado seis materiales más, ¿no? O sea, que bueno... En parte me ha venido bien. Porque justo por el múltiplo que tengo. Pues si voy a poder mejorar dos veces parece. Haciendo las dos anteriores me hubiera faltado uno o dos. Ah, pero por fin tengo esa al máximo. Vale. Así que ahora queríamos subir el amuleto. Que me va a dar uno más de malis. Que eso es una burra de daño. Un 9% más de daño casi. Como funciona ahora mismo. Y ya hemos dicho que queríamos subir cosas que den vida. Ya, bueno. A no se los me daba para... Para uno. Creía que tenía un pico... Más grande. Verdad, ¿no? Lo he gastado en la anterior el pico que llevaba. Vamos a poner... No tengo que ponerme el rapid. Buenas, piol. Tengo que ponerme el rapid nuevo. El rapid donde lo llevo. Aquí. Aquí ya me ha caído el mandocho de todo. Y... Me hace la pena. Que es un coste elevado, pero... Uf, como voy de cristales. Se van a acabar los cristales enseguida, ¿no? Bueno. Cuando se acaben los cristales, pues toca... Toca irse a la marea, ¿no? A... A farmear allí remutación y legendario y... Y tal. También podría empezar a romper... Otra vez como voy de oro. Bueno. Que el oro... Va pelado. Para que me dé tiempo. Para que... Creo que me da justito, justito. Para subirlo todo a 2. Incluso si llegara, ¿no? No sé si voy a llegar. No, veo... No sé. Que suba todo hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo porque con este... Como solo juego en stream. Porque... Siendo solo ser phone, pues me gusta que... Que quede todo registrado, ¿no? Que realmente no me ha ayudado nadie. Ni... Me ha pasado cosas. Ni nada. Jugando solo por... Cuando hago stream, pues. Cuando puedo juntar, ¿no? Al menos 2 horas seguidas. Que no... Que no pasa tanto. Ahora seguro. Así que vamos más lento. De lo normal. Si no, pues a ratos, pues entras, te haces 3 o 4. No sé qué. Vas progresando. Aunque... No. Pero este no. Este... Es 100% en stream, ¿no? Lo máximo que hago fuera de stream es... Si me he dejado piezas sin mirar, pues entrar y mirarla. Y... Una tontería de esa, ¿no? Y marcarla. O romperla. O venderla. Ya está. Y creo que lo he hecho una vez solo. Además, con mi suerte, fijo... Que juego media hora fuera de stream. Y me cae una pieza con 3 gratis perfecta para que nadie se crea que... Que me ha caído, ¿no? Me cae un... Bueno, no. Si fuera un penacho de Arlequín por lo menos nadie me lo puede pasar, ¿no? Lo he conseguido yo, ¿no? Pero... Un amuleto ahí con triple creator y con malice exploit y golpe de suerte o no sé qué. Que eso no me lo creo ni yo que me cayera. ¿Qué es eso, blanco? Me está desconcentrando eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Un cadáver de algo? ¿Qué es eso? ¿Es algo que se ha quedado sin textura o algo similar? ¿Qué? Apenas más adelante, cuando quieras tener las cosas en la trampa, ya no puedo pelear tan de lejos porque... Como lo aturdo, no es que pueda pulearlo y luego tiro las cosas y que vengan a mí y los meto en la trampa, ¿no? Realmente... Prácticamente el primero o el segundo tiro ya ha aturdido congelado a los enemigos, así que... No puedo hacer mucho, ¿no? Claro, pues si pudiera lo ideal, cuando tengan más vida, pues sería pegarle un tiro que vengan, poner la trampa y cuando estén encima les pego, pero es que... No, porque el primer tiro normalmente ya ha aturdido y ha congelado a varios de ellos y no van a venir nunca. Está bueno. Y nuevamente van a venir ya imparables encima. No se les acabe. Así que no. Obligatoriamente tienes que acercarte a ellos, ¿no? Cuando quieras pelear encima del caltro. Obligatoriamente. Ahora mismo todavía no tienen vida para eso. Ahora mismo todavía no. De hecho ahora mismo todavía estamos en un punto que es contraproducente, ¿no? El tiempo... Me han tirado dos habilidades. Creo que la primera vez que me hacen dos habilidades. De sombras me refiero. De las sombras estas, de lo posible. Vamos a hacer otra. Y después de esta vamos a subir otro nivel. Más o menos... Voy viendo cómo voy. Repitiendo cuatro... Estoy repitiendo cuatro veces la misma dificultad antes de seguir. Por ahora tampoco he visto tanto susto. Aunque bueno, quién sabe, ¿no? Hay veces... Tampoco me están tocando mucho los peores enemigos, ¿no? Que... Que son las arañas. Realmente, potencialmente, bueno... Lo ideal, lo ideal para más seguridad... Nunca debería pasar de dificultad hasta... A irme enfrentar menos a unas arañas, ¿no? Que... Que... Es con mucha diferencia el enemigo más peligroso. Para... Para esta build. Y... Desde que estoy en 64 no me han salido ni una sola vez. Pero bueno... Tampoco... Debería ir la diferencia en una más, ¿no? Estas son las tibias palabras que luego dices... Y... Y el juego te mata... A la siguiente contra una araña. Para que queden ahí para la posteridad. Pero sí, teóricamente... No sube tanto el daño, ¿no? De una a otra. Que ni siquiera sabemos si es lineal. El crecimiento del daño. Y... No, nada más ahí. Eso solamente no me hubo, ¿no? Ah, que becaría de Brogreso en el primer piso. La verdad es que los bichos siempre me dan la impresión de que están muy desequilibrados aquí en el foso, sobre todo los blancos, hay blancos que dan igual todos los que tuvieras, que no te matarían y luego tienes otros que son un jodido horror. Bueno, nada especial en esta. Creo que estábamos tirando... ¿Por qué estábamos tirando? Los ovos han sido tendrían que gastarlos. Lo había pensado. Era algo... Arco, vale. Arco y luego amuleto. Creo que es la decisión que habíamos tomado. Basura, basura... Bueno, ese ni lo tengo que mirar a no ser que fuera Greather. Greather Forceful. Nada. Y sí, creo que he visto dos mil y pico, así que tengo que tirar. Tengo que tirar. Vamos a hacerlo ya. Arco, a ver si me sale. Tendría que haberlo mirado, ¿no? Otra vez me sale. Me han pasado dos veces ya. Salíme un arco, pero con daño a golpe crítico. Realmente, el que querría este nivel sería igual, pero con daño vulnerable en lugar de daño a golpe crítico. O sea, eso es un poco lo que estoy buscando. Como una de las piezas más importantes a cambiar. Para poder atacar más rápido. Bueno. Bueno. Algún día. Nada mejor. Ahora ya creo que todas las importantes yo creo que ya están, ¿no? A tres sería buscar alguna más. Alguna más me queda que me dé... Bueno, esta me da vida. Venga, vamos a subirla. Y esta también me da vida. O sea, ya me quedan dos piezas solo. Este anillo y ese guante. Bueno, y ese guante, ¿no? Como si yo ahora dos guantes. Bueno, realmente, en teoría debería llevar dos guantes, ¿no? Con la vez de disparar por segundo no te hace falta poner trampa. Hombre, claro, porque no tienen vida. Claro, ya una vez que tienen mucha vida, tienes que ponerle la trampa o si no, bueno, si no nos da tiempo a matarlo mientras están aturdidos o congelados. Aunque ahora mismo todavía no llevo la trampa al máximo potencial porque aquí me puse doble chance para ir ya con el 100% más o menos. Aquí nuevamente si lleva la duración y aquí ya llevo duración, el daño que cuando están en trampa es una salvajada. Cuando llega al máximo, fíjate, ahora mismo ya es 63% de daño adicional. Y bueno, cuando lo tengas todo perfecto, esto pasa de pegar el doble, ¿no? Así que llega un punto que sí que lo tienes que estar usando, ¿no? Contra los élites, ¿no? Contra los blancos, bueno, contra los blancos ya sería muy arriba, ¿no? Creo que llegue nunca a un sitio donde tengo que poner trampas en los blancos, ¿no? Habría muerto antes, ¿no? Bueno, en los élites sí te hace falta más adelante, pero bueno, por ahora vamos a probar un nivel más. ¿Por qué han venido por ahí sin moverme? No sé, un poco raro. Caraymo, en cuanto los élites salgan de la turdía con más de la mitad de la vida, alguna tontería así, ese es el momento en el que ya sabes que te toca hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, a ver si para entonces hay suerte y me he caído piezas mejores y puedo aguantar mucho más. O bueno, maximizando también, claro, cuando me voy maximizando también voy aguantando más, ¿no? Pero tampoco es una cantidad salvaje, ¿no? Que básicamente, como han quitado todas las reducciones de daño del equipo, es solo la vida que voy ganando, ¿no? Porque toda la resistencia y toda la armadura está desperdiciada. Encima, tiro una trampa y la tiro mal. Madre mía. Vamos a retirarnos siempre de esas cositas de rayos. Vamos a retirarnos siempre de esas cositas de rayos. Vamos. Ah, me he comido La trampa ahí también Qué pena Me queda Un pelo de barraba Y se han acabado los bichos de esa edad Un doble Un doble greater Vamos a ver, si hay suerte Creo que en todo lo que llevo con este Bueno, con los hardcore en general no me ha salido Ni uno Que lleve los greater que se pueda usar Esta sí se puede usar Esta sí se puede usar La primera La vida la tiene muy baja Pero bueno Realmente lo suyo sería cambiarla por esta Vamos a mirarlo Mientras, bueno, ya aprovecho ya que voy a pasar Aunque esto creo que no me da Aunque a lo mejor sí me da por una mejora El otro que tendría que hacer Crearme Que no me quedan ya lisiles De los que uso Que son Ah, coño Esos son los primeros Que poco os puedo creer Claro que se me acaba el angel brea Esto va a ser un problema Porque ese link sigue es muy bueno Y los otros siguen costando esto Son estos Pero bueno Tienen los cutres De 7 y 7 Si son A eso Por los angel brea Claro, es que los angel brea Es lo que me cuesta templar Vamos a verlo Bueno Esto es muy fácil Que dos formas se me cague No pide angel brea Porque claro Tengo menos Realmente tengo menos De un 50% De acertar Lo que quiero Bueno, no En esta Es un poco más de un 50% Pero fíjate Tres veces ya Vale Ha salido Y aquí sería Caltroturation Idealmente Madre mía Madre mía Como he tenido suerte Hemos tenido suerte Vale Lo que tendríamos que hacer ahora Bueno Hacerle hueco Realmente lo ideal sería una daga Porque atacan más rápido Pero bueno Ahora mismo da un poco igual Al final Al final Es mejor la daga Porque cuando tiras Estas labiales de Curroas Que son Pues bueno Esta Las tiras más rápido Que es mejor Simplemente por eso Puedes tirar otra skin Más rápido Pero eso ahora mismo Tampoco me afecta Y No había que meterle el poder Lo voy metiendo ya Para que no se me despiste El de Retribution Para que el auto Me cuesta A mí El de Retribution También La verdad El de Retribution Para buscar tiempo Para la utilización De la vida última Del Nigromante En todo caso Hay de una concreta Creo que hay cosas Pero no sé Si reducen el cooldown O solo suben la duración Como el Este de hueso ¿No? El ¿Cómo se llama? El este que da vueltas Coño No lo sé En la tormenta de hueso En la tormenta de hueso Creo que hay Sí que hay Tempranos concretos ¿No? Que suben la duración Y cosas así Pero bueno También hay Una cosa que Más cosas que le suben La duración Incluso poderes y demás Bueno Entonces aquí Yo creo que Está todo correcto ¿No? Esto es mejor que aquello Excepto por la vida Y bueno Pues Voy a tener Que equiparme esto Romper esto Y bueno Subir aquí Que me va a costar más oro Y tal Pero bueno Esta pieza ya No debería Cambiarla seguramente Y tengo que subirla Hasta nivel Hasta nivel 7 Esto puedo mirar Si puedo crear una superior Que no creo 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7 Y lo otro que tocaba Era subir El guante Creo Que es para lo que Acabamos de conseguir materiales Vamos a ver Si puedo crear Una gema superior Pero apostaría que no Porque lo que estoy haciendo No da gemas Si Puedo crear una Bueno La metemos Y ahí está Bueno Realmente Se ha quedado casi Con la misma vida Creo que solo tiene 20 o 30 de vida menos Bueno Y ya si quieren Con cuánto Yo no sé Si me hace la pena ¿Qué da esto? Da 15 Y bueno Al final no he creado Las lixires con la tontería No te estás pensando Ah no Porque quería comprobar primero Si pedía Angel Breaz Templar Parece que no Ni Templar Ni Matterworking Parece pedir Así que solo Para crear De este estilo Bueno Tengo que hacer Dos más de estas Y ya intentaríamos Soprir una dificultad más Antes Antes Claro Para buscar Algo concreto De ese estilo Lo que estaba muy bien Era Una de las páginas La de Lorzik Porque estaba Todo en una misma Pestaña Y podía hacer búsquedas Y te salía Te marcaba Todo lo que tuviera Una palabra clave Y tal Pero Pero claro Esa página Ya A los templados Nos los ha metido Los glifos Tampoco están Del todo Hay Que los puedas buscar ¿No? A ver si se está disparando Qué cagada he hecho ahí Madre mía Esto ya No funciona igual Que antes Antes sí que era muy buena Porque Sí que te permitía De un vistazo ¿No? Ponías definitivo O lo que sea Y podías ver Absolutamente Todo lo que tuviera La clase Con la palabra Definitiva De Paragon Talentos Códice Todo Que de hecho Siempre era Una de mis páginas Favoritas Para ese tipo De cosas ¿No? Ahora ya Pues bueno No está mal Pero ya no funciona Tan perfecta ¿No? Mejor en algún momento La cambian Y también Meten Los templados Así escritos Pero lo dudo Porque Claro Tampoco es que lo diseñaran Con eso en cabeza Simplemente salió así ¿No? O sea que Seguramente el creador Ni siquiera piensa Que Que sea algo Que la gente Querría ¿No? 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 están protegidos aquí ya se soldó la vida pero es porque están protegidos y no me quiero tirar a buscarlos y bueno estos son los enemigos más complicados por las arañas a distancia me cogió una inmunidad así que durante un tiempo ni lo voy a notar lo gracioso es que ha habido temporadas donde inmunidad no te hacía inmunidad todo se me había acabado la inmunidad ahí arriba no sale pero además también reutilizar las definitivas también se pueden usar ciertos generales que reducen todo y cosas así buena resanta que hace una 65 antes de intentar un poco más poco a poco poco a poco vamos a intentar llegar hasta 8 así tranquilamente cuando esté todo a nivel 8 seguramente sí me han aguantado los materiales que a lo mejor ni me aguantan los materiales o el oro o se me acaba alguna otra cosa y tengo que cambiar de planeante luego nos iríamos un tiempo a farmear la marea para recargar de todo y también ahí se consiguen más legendarios que aquí me pueden caer algunos buenos en la marea y tal ¿Qué pasa? Enseñando la clase, creo que es exactamente, no particularmente la expansión, ya veremos exactamente cómo lo hacen, pero teóricamente es enseñando la clase, así que lo mismo están jugando en algo que ya conocemos, no están jugando en partes de la expansión. Pero bueno, todavía, bueno, vamos a ver, hoy no he mirado nada, la verdad, pero bueno, hasta ayer no se había anunciado nada todavía de horas, ni de precisión, ni de nada, ¿no? Además también creo que el 18 es cuando levantan el embargo y ya todos los que fueron a probarlo el día 12 pueden hablar de ello, ¿no? Y subir sus vídeos que tendrán preparados, ¿no? Ahora mismo, bueno, que Nicro lo hará en español, Nicro for Fun, ¿no? Que es el español que invitaron. Y ya está, todos tendrán sus vídeos preparados, ¿no? Hablando de la clase y con la... Aunque no han podido grabar nada, nuevamente Blizzard te da vídeos predeterminados, screenshots y cosas así para que tú puedas crear tu vídeo, ¿no? O sea que bueno, ese día seguramente habrá contenido para aburrir de la clase, ya depende cuánto tiempo lo dejaran probarla, etcétera, etcétera, ¿no? Yo que tampoco sabemos exactamente cómo han hecho las pruebas, ¿no? A veces hacen pruebas que son muy sosa y apenas puedes ver nada, o a veces no tienen suficiente tiempo y... O sea que tampoco sabemos la profundidad que va a haber, ¿no? De... Pero bueno. Por lo menos la veremos por primera vez, ¿no? Ok, claro. De esta forma, por mucho que lo hayan dejado jugar... A no ser que al que lo va a streamear... Si que lo hayan dejado jugar fuera de streame un montón y vaya preparado y tal... Con ese tipo de horas no puedes ver una clase en Diablo 4 medianamente bien, ¿no? Para eso tendrías que probar todas las habilidades, probar diferentes combinaciones, leer... Tienes que leer habilidades, poderes, paragones, no sé qué... Combinarlas de forma interesante, acertar, dar vueltas... O sea, no... Así que bueno. Seguramente tendremos más bien viéndola por encima, ¿no? Y de forma muy superficial. O sea, en plan, sí que sabremos más o menos la habilidad que tiene, pero... Sin... Sin una... O sea, lo que es más bien visualmente, ¿no? O sea, por lo que lanza Murciélagos, lo que no sé qué... Lo que salta y hace no sé cuánto, tal... Pues ya está. Y bueno, y la de Murciélagos es una de las que tenía, ¿no? Pero creo que también tiene... Se apoya como en bichos, ¿no? Es como si... Parece que es como una especie de... Más bien parece el melee, ¿no? Que pelea con una lanza o algo así, pero tiene muchas habilidades que controla un poco bichos... Cada vez más cercano al médico brujo, ¿no? En plan Murciélago, o yo qué sé... O araña, o yo qué sé, lo que sea. Bueno, vamos a romperlo todo mejor. Para recargar un poco los cristales. Y me toca... Este es el último, ¿no? Bien. Estoy yo listo. Ahora está todo a 7, ¿no? Y ahora me cuesta 120. Cada mejora. O sea que tengo que sacar todavía un pico bueno, ¿no? 120 por 11, ¿no? O sea, unos 1.000 más. 1.200 y pico. Bueno, 400 y pico de los que estoy sacando ahora, ¿no? ¿Qué me están dando? ¿10? No lo sé. O sea, merfeo 10, no. Para hacer 10 me refiero, ¿no? Que me estén dando de... Que sé. Que he pensado una cosa y he dicho otra. Bueno. Vamos a probar la 66. ¿Le puedo dar o qué? Me voy a cargar las cosas. En sí, yo creo que la expansión se la guardan para la Gayscore. Que es a finales de agosto. Yo creo que ahí es donde realmente van a mostrar la expansión en profundidad. Pero oye, tal vez me equivoque. Así que bueno, en sí nos espera un mes movidito, ¿no? Porque, claro. Vamos a tener la clase. Luego, muy poquito después, tendremos... Pues los streams de la nueva temporada. Comentando las mecánicas. Comentando todo eso. Y los cambios que han hecho el PTR. Luego empezará la temporada. Y bueno. Y como tres semanas después, la Gayscore. Donde muestran la expansión ya en más profundidad. Tal vez por ahí también hagan una beta o algo. Ya no sé si privada, más abierta o más cerrada. Lo que sea. O también la hagan a principios de septiembre. Y luego ya, bueno. En octubre, pues el lanzamiento, ¿no? Quería tirarlo. Bueno, déjame. El revés tampoco está mal. Era un todo blanco. Que se hagan un juego ellos. Le pongan el precio que quieran. Hace como 10 años de la expansión de Diablo 3. Y costó 35 euros. Y 35 euros de hace 10 años. Son como 20 de ahora. Bueno, al revés. Me quería decir. O sea, 20 de ahora son... O sea, bueno, al revés. Vamos. Que es como si esta estuviera costando 20 euros de entonces, ¿no? Que me estoy liando yo mismo. Así que no. Pero bueno, en general, todo eso es gente que no tiene ni idea de los costes de nada. Ni nada de nada. No. ¡Suscríbete! No sé, ahora mismo Lo podremos ver luego, ¿no? Lo grande, los créditos, ¿no? Luego recordadme, eh Cuando juguemos que miremos los créditos A ver cuánta gente ha trabajado en la expansión Pero bueno, si es que aunque tenga El equipo más pequeño que puede poner blitz a eso Le puede estar costando Un par de millones de euros por mes de trabajo Más o menos Y a lo mejor hacer la expansión Pues le ha llevado un año o lo que sea Pues eso O sea, son las cifras realmente lo que cuesta Hacer un juego, ¿no? Y en el fondo Pues lo hacen para ganar dinero, no lo hacen para quedarse ¿No? Para pagar los costes, ¿no? Que es de lo que estoy hablando Si no, para eso te quedas quieto, ¿no? Para no ganar un euro no hace falta calentarte la cabeza No debería estar mirando donde estuvo, no hace falta, ¿no? No vamos a vender todavía Bueno No me he fijado cuánto me he dado No me he fijado cuánto me he dado O sea O sea O sea, vamos a ver En general les da igual O sea, para ellos Pues sí, bueno Esos tipos de juegos Les pueden distraer a los streamers Pero a la mayoría de su público no Entonces, pues bueno Tampoco es una cosa en la que ellos Tengan que estar pensando demasiado Y además estos juegos son muy De que nadie juega Casi nadie juega constantemente, ¿no? La mayoría de la gente Pues se termina la temporada Tanto aquí como en point Y se va a jugar otra cosa O sea, que es que al final Tampoco son juegos que se hagan tanto la competencia Y lo que te digo es que no Porque el público de Diablo Es mucho más amplio que el del Poe también Con eso no me bajo Que voy a tener problemas Así que en parte les daría Les da igual, sinceramente O sea, podrían ignorar totalmente el Poe Hacer lo que les dé la gana Más o menos Mientras lo hagan medio bien, ¿no? Me refiero a hacer lo que les dé la gana O me refiero a hacer basura, ¿no? Sino simplemente no pensar En que existe el Poe Y da igual Seguirán ganando dinero Claro, es que Por ponerlo en cifras Más o menos Por cada persona que ha jugado a Poe Siendo gratis 30 personas se compraron Diablo 3 Más o menos Por ahí son las cifras O sea, es que Vamos, que no es ni manejable, ¿no? El Diablo 2 Remaster Nunca ha jugado ese juego, ¿no? O que no jugaste la expansión en sí O que no Al remaster El remaster está muy bien hecho El problema que tiene Diablo 2 Es que Pues muchas cosas Está muy antiguo, ¿no? Se siente Bueno, ya han hecho Hicieron un montón de mejoras Aún así, ¿no? Pero aún así Se sigue sintiendo Un tipo de juego Muy antiguo En lo que se hace Entonces Bueno, quitando la gente Que era su favorito O alguno tal El remaster No ha tenido mucho tirón Por eso Porque la gente La mayoría de la gente De hoy en día Los jugadores No quieren jugar A juegos tan Tan anticuados, ¿no? En mecánica En lo que hay que hacer En cómo se maneja Etcétera, etcétera ¿No? En cómo es el contenido Bueno, si nunca has visto la historia Vamos, yo Me pillaría el remaster De hecho Lo parece que ha acabado la oferta Pero hace nada Estuvo a 13 euros Me lo pillaría Y me pasaría la historia Aunque bueno Tenemos arañas Un poco más de cuidado Es el enemigo más complicado Ya ves Ya ves Si se me queda una araña suelta Voy a hacer la prueba Para que lo veáis Pero va a ser complicado ¿No? Bueno, esto sería una araña suelta ¿No? Voy a intentar pelear Bueno He pillado cosas de 3 Y también había una suelta Ah, explotó Sí, sí El diablo de Resurrected Lo tiene todo Claro Lo que está diciendo Es que se compra El Resurrected No la expansión Suelta No tiene sentido Te puede esperar Una oferta Y ya está Ah, que no Que lo tienes Pero no lo he jugado Bueno Pues En un descanso De temporada Lo que pasa es que Claro El descanso es ahora Ya la sigue Y el siguiente no tiene Según como lo hagan Yo creo que no va a haber descanso Porque En lo que sería el descanso Va a salir la expansión Y entonces Pues no hay descanso ¿No? Va a terminar la temporada Y entonces Va a tener la expansión Yo no sé Más o menos Como creo que lo tienen planificado Me da 25 ¿No? 25 Hemos dicho Que necesitábamos 400 y pico 400 y pico O sea que quedándome por aquí Son Tengo que hacer 16 O yo que sé Bueno más No Porque eran Y pico ¿No? Unas 20 Tendría que hacer De esta dificultad ¿No? Para Aunque subiera Aunque subiera mucho Tampoco va a cambiar Las cifras demasiado Porque Por cada dos que suba A lo mejor me quitaría De hacer una ¿No? Si hiciera todas Dos niveles por encima En lugar de 20 Tengo 19 19 O sea que es que Tampoco es que Hombre yo con este Si llega a 12 Si que voy a darle una vuelta A todo Voy a intentar Tener CV Lily Pero bueno No es mi prioridad Si sobrevive hasta ese punto Y no hemos ido equipando Por el camino Y tal Como tocaría ¿No? Pues Si no Seguramente no vamos a llegar A ese punto Porque antes me he jubilado ¿No? A ver si nunca subiéramos De poder Con este poder Que tengo ahora mismo Tampoco voy a poder Farmear Los niveles 12 Me tiraría 20.000 años jugando O sea que Que broma Pero bueno Lo más normal es que vayamos Mejorando por el camino Y bueno Vamos a hacer un poquito Lo mismo que hemos hecho Antes Vamos a priorizar Los que nos den vida Y Y luego los otros Encima me han salido He mejorado Los que me daban vida Pero no Específicamente Para que me salieran Los creatores En la vida Pero bueno Yo que sé Pues es lo que ha tocado Con la broma A lo mejor Hemos subido 1.000 de vida Más Bueno Me he dicho Que vamos a romper Un rato más Claro No sé Bueno Han cambiado cosas Pero sigue teniendo 20 años Está claro Hay que hacer Dos más En esta dificultad Antes de Arredicarme A intentar Una Por encima A mi Diablo 2 Es que a mi Con Diablo 2 Me pasa Con mucho Actio en RPG Que me gusta Subir personajes Pero no Me gusta El engage El engage De Diablo 2 Nunca me ha matado Demasiado Es demasiado repetitivo Para lo que a mi me gusta Y Y bueno Con drop Demasiado bajo Muy basado en comercio También Todo ese tipo de cosas No No me atraen Y además Bueno Un comercio Mucho más complejo Por ejemplo El que pueda tener Diablo 4 Porque entender Lo que hay Funciona Es mucho más complejo Al final Lo aprenden Pero no No es tan directo Como aquí De decir Oye pues Una pieza Congréate Y las cosas Que se usan Y ya está Y tienes cosas Rarísimas Que valen Por cosas Muy concretas Y tal Y bueno Y los drones ridículos ¿No? Yo jamás vi Una de las Tres mejores runas ¿No? En todo lo que jugué Tanto al normal Como al Presurrente Por ejemplo ¿No? De hecho se iba a aburrir Alguna vez Tengo Así lo más interesante Que subir De resurreste Al canal De youtube Es Tengo un run Entero Pasándomelo Con un druida Mascote Que en hardcore No Me refiero Que Para que haya jugado Diablo 2 Sabe que Que no es precisamente Una gran clase ¿No? Tenemos de nuevo Arañita Vale Hombre De unidad de mascotas creo que no se puede hacer Los Uber en Diablo 2, ¿no? Bueno, a lo mejor con muchísimo equipo, ¿no? Pero... Vamos, yo no me hice los Uber, ¿no? Yo el objetivo era pasarme todas las dificultades, ¿no? Y ya está Bueno, a mí en el estado que está ahora Ya me gusta Tiene sus cosas que perseguir, que son razonables Tiene cosas que hacer Lo que pasa es que ahora mismo Tiene pequeños problemas Que, bueno, quitan caza de cosas Que podrían ser interesantes Principalmente como están los únicos, ¿no? ¡Ay, Dios! Eso ha sido peligroso No he visto ese charco Y me ha empujado a lo otro Lo otro quita una bestialidad de vida, ¿eh? Lo que sale de los muros He caído justo Qué mala suerte de tirar Y cae justo en un chasco de ella Solo tienen dos afijos menos Los amarillos solo valen Mientras no te quedan mejor Y con mucho en una transición de dificultad Si tienes miedo Y te cae un arma Y te quieres poner el arma Porque tienes mucho DPS Y tal Ahora mismo Pues Diablo 4, por ejemplo Cuando lo único haya... Porque claro, a este personaje ¿Qué le pasa? Por ejemplo Como lo único que están hechos polvo Solo me vale un Uber único Todo lo demás no me lo puedo poner Porque es peor que una pieza templada Y reforjada Y toda esa mierda Pues claro Pues muchas cosas del Endgame No las estoy haciendo, ¿no? Que las tendría que estar haciendo Sin necesitar a ese tipo de cosas Pero es que un Uber único No me voy a poner a cazarlo Y menos jugando solo Que no puedo hacer rotaciones O sea Hombre, a lo mejor en algún rato suelto Pues me pongo como hice con el otro, ¿no? Y me gasto los materiales que tengo Y si sale, ha salido, ¿no? Pero Pero, guau Cuando vayan arreglando eso otra vez Pues ya hay más cosas diferentes que hacer Ahora mismo, pues bueno Bueno, también hay otros personajes Porque si necesitan más cosas Es que el Tabuil Vamos El Tabuil solo le vale Literalmente solo le vale El saco El Penacho de Arlequín Así que Y no confío en sacar Un Penacho de Arlequín Ya os lo digo yo Pero bueno Pero bueno Pero más o menos Es mucho Pero farmeo Si es que al final ¿Qué vas a hacer? Aquí por lo menos No es lo único Que tienes que hacer, ¿no? Si es que haces esto también Y bueno Y bueno Y si comercias Pues ir comerciando Y pillándote lo que quieras Que bueno Buenas Gracias por la raid Yo es que soy No sé Soy de esa gente rara Que siempre le ha gustado Una temporada más Que la anterior Pero creo que también Es porque cambio de clase Entonces Cuando una temporada Ha habido mejoras pequeñas Respecto a la anterior A la gente no le suele gustar Y a mí me da igual Porque como he cambiado Totalmente de clase Mientras tenga cosas mejores Y yo ya estoy probando Una clase totalmente nueva Pues ya me divierto un montón O sea Es que me da igual Para la gente Que juega la misma clase Pues lógicamente Las temporadas Que ha coincidido Que han metido Menos cosas generales Pues claro Te aburren mal Si puedo pegarle ya Que Estoy jugando Busca corazón Más o menos El buena spam Ponchito Bueno Creo que ha puesto publicidad No sé si me estáis escuchando Me parece que ha salto Una publicidad Justo Se me han acabado Los elixir Por cierto Ahora imagino que ya La publicidad Acabó Ponchito Buenas Y estoy jugando Busca corazones Tienes la versión De softcore Si haces Escribe Admiración Build Te saldrá El enlace A mi vídeo Donde la explico Estoy jugando Estoy jugando Una versión Con un poco más De dureza Que tiene Un par de cambios Mínimo Que son incondicional Pero Realmente La única diferencia Respecto a esa build Es que llevo Dos poderes diferentes Ya está Y bueno Que solo recomiendo En todo caso Si eres hardcore Y alto nivel de hardcore También me terminaré Poniendo seguramente Esa Si llego A ese punto de equipo Y al punto de tal Lo que pasa es que Para ir por aquí Que va Más justito Va mejorado Ese que todavía No lo uso Ese tampoco lo uso Y vamos a romperlo Todo por ahora Para los Que voy fatal De cristales Era masterworking Estábamos subiendo Todo lo que tuviera vida Primero Otra tirada En vida Macho Cada vez que nombró La vida Tiene que subir Las dos manos Primero Se me ha olvidado Creía que la había subido Lo primero Que subir Las dos manos Que también Es lo que me ha pido Creo que solo Me queda subir Las tres Queda en vida Las tres Arme los dos anillos Y lo demás Y creo que Hemos hecho ya 4.66 Venga Venga resanta Que aproveche Vamos a subir Uno más La forma Con build Como esta También hay que tener cuidado En que momento Te la pones ¿No? Porque este tipo De build Son muy dependientes De tener Unos mínimos ¿No? No es que haya falta Tener un grandísimo equipo ¿No? Con greas Y tal Pero Si tus piezas No tienen Ciertas estadísticas No juntas Una buena cantidad De golpe de suerte Velocidad de ataque Daño vulnerable Tal Funciona muy ortopédica ¿No? Porque Tiene Si no lo tienes Bien Tiene muy pocas áreas Así que bueno Si te voy a poner Una build así Pues me esperaría Al menos A tener Prácticamente Todos los atributos En todas las piezas Menos Bueno Te puede faltar Algunos ¿No? Pero que no te falten En todas las piezas Una cosa ¿No? Y le lo pones ¿No? Porque La build va a parecer Una mierda Pero bueno Puede faltar Un poquito ¿No? Yo que sé En los anillos Te falta un atributo En el amuleto Pues lógicamente No va a pillar nunca El amuleto perfecto Es imposible Pero bueno Menos que tenga Que tenga la malicia Y tal He hecho uno De los vídeos Que voy a hacer También para el canal Cuando muera Más o menos Cuando termine con él Lo que pase antes Va a ser Pues hablando De los cambios Que he hecho Para incondicional Y Y también Pues A lo mejor Enlazo también Y comento Los que hice En el PTR Aunque bueno Probablemente va a haber cambios Pero bueno A lo mejor aprovecho Y en el mismo vídeo Pues comento La versión que hice Con el PTR Con los poderes nuevos Aunque me faltó Probar el único Más importante Porque nunca Cayo Pero bueno También También lo puedo comentar En teoría Como sería La build Si con ese único Vas bien Que yo creo que sí Al final Al final Un único Que te sube Un 300% El daño De los ataques básicos Por muchas pegas Que tenga Se va a intentar Usar siempre Me pegas Cuatro veces más Aunque bueno Hay bastante posibilidad De que esta De que esta no sea La mejor build La temporada Que viene De todas formas Así que Pero bueno Ya que la he probado En el PTR Tampoco me cuesta nada Subisla Y Oye Quien sabe Lo mismo Puede ser una razonable Mientras no te van cayendo Cosas mejores No De todas formas A lo mejor A lo mejor Build Depende de demasiada Cosa Que no puedes conseguir Fácil Mientras que esta No le hace falta Ningún Bueno Realmente No llevo Ningún Único No Funciona Bastante bien Con cero Único O sea De donde viene Ese O sea ¿Te lo he transportado O que me lo he dejado Vamos a poner Una trampa Ahí Y aquí ya Pues cada vez Los bosses Van ahí Durándome Ese en teoría Me debería Poder quedar quieto Pero Me da pereza Probarlo Con el incondicional Pero en teoría Si En teoría Si toca ese afijo Te puedes quedar quieto En la primera fase Y la segunda Fase Ya te hace vulnerable Creo si te golpeas Y que cuando usas Unos charquitos Pequeños En el suelo Eso ya A lo mejor Es más interesante Quitarte ¿No? Con el Con el hardcore Porque Hacerte vulnerable Y luego te pega otra cosa Puede ser duro Pero esa primera No Te locuras tú Pegando Mientras te golpea No No debería haber Muchos problemas De hecho Es la más fácil De todas En mi opinión La vería Más fácil De De Sombras De De bosses De la primera Tanta Que Esa es la más fácil De todas La que sale ¿Cómo se llamaba Ese jefe? Ya ni me acuerdo Como ese enemigo Solo Lo vemos en la campaña Llevo sin hacer la campaña 3.000 trillones de años Hay araña También No me gusta nada Este tipo de combates Con arañas Detrás Me hacen Cero ilusión Macho A ver si consigo Dejar una araña suelta Pero es que no lo consigo nunca No está todo demasiado junto Y hago demasiadas áreas Me gustaría Me gustaría que viera Y lo que me pega Una araña blanca A lo mejor En algún momento Lo consigo Pero Voy a tirar Por allí Que he buleado cosas No veo araña Que ahora No estoy viendo Así Bueno Ah no A lo mejor Lo confundió No eran araña Era El lanzamiento Que hacen esos Que se aparece Pero no tira tanto Bueno Como estaba fuera De la pantalla No me da cuenta Eran Los ranjas estos Que también tiran Una cosa blanca En parábola Pero no son Las arañas Así que no Aquí no No hay araña Ya mira Primero esta esquina A ver si hubiera algo Que no me venga Que no me venga Por detrás No se lo que estaba pasando Ayer No le estaban dando A las flechas Estaban chocando En la pared En su lugar Y estaba la pared Detrás del bicho Una vez que tiro Al revés La trampa La estoy tirando tan poco ¿Cuál me toca? Vale Me voy a tirar Vale Del muro Me voy lejos Oh Doble 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 Ya me he equipado Dos creators Con este Lo que me ha sorprendido Vamos a ver si Alguno de estos Vale para algo Es guante Muy difícil ¿No? Pero casco Podría ser razonable ¿No? Podría ser razonable Que me lo equipara ¿No? Toca ya De hecho De hecho Bueno Es que no No puedo Ahora mismo Creo que no puedo Porque Bueno Perdería la vida Pero vamos Con el socco Me lo pondría ¿No? Le busco la armadura Para que lo me ha exitado Sí o sí Y La vida O sea El golpe de suerte En Grater Es lo mejor En el casco Pero Si hubiera tenido vida En lugar de destreza O me lo hubiera puesto Pero para el hardcore Creo no me lo voy a poner De alguna forma Lo vamos a guardar Y el otro Ha sido Este era imposible Armadura Ojalá Le puedo cambiar La armadura A este En lugar de la vida Por segundo Triunfo Y el amuleto Con el cráter En la vida Con cosas Medio Pero Vale 156 Y tengo que ir Pillando Arcos Que sigue Sin Los arcos Estoy flipando Estoy siendo Muy muy gafe Vamos a ver Estoy pensando Que bueno Un arco así Si me saliera El daño vulnerable Reroleando Pero es que no tengo Mucho oro No he podido hacer Unos pocos intentos Pero es que no tengo Ni oro Ni material Entonces No sé No sé No sé Que me cuesta Encantarlo Que me sale Encima El overpower Ah no Al mínimo Me cuesta También El angel Breaz Esto si es un dolor Ahora mismo Creo que no me puedo Permitir Me damos A hacerle 3 Intento Una cosa así Yo que sé El arco Tampoco es tan difícil Solo tiene estas cosas Para que me lo ponga Me tiene que salir El vulnerable Y luego Conseguirlo Conseguir Templarlo También podía probar A templarlo Primero Que es más barato Vamos a empezar Que nadie me cuesta Cristales Si es que voy mal De todo ya Si te quedas Haciendo solo esfuerzos Que te va faltando De todo Porque como no sacas Casi nada Nada que los materiales Para el masterworking Venga Vamos a probar Primero a templarlo Y si no Acierto el templar Pues No Tres veces fallado Cuatro Vale Ha salido el vulnerable Aunque es muy bajo Pero ha salido Pero ya es muy difícil Que esto lo consiga Porque ahora esto es Una probabilidad De cinco Me quedan dos tiradas Pero bueno Duración de buscar corazones Esa la quitan De hecho En la temporada Que viene Me queda un intento Solo Un 20% Mira Ha salido Ha salido Todo bastante bajo Pero ha salido Pues entonces Venga Le vamos a hacer Tres intentos Por ahí A ver si consigo Sacarle El vulnerable No Lo he conseguido Está un poco bajo También Pero bueno Este también De todas formas Este uno de los roles Está al mínimo El otro El grater Que lógicamente Está alto Y la probabilidad También está al mínimo Aquí está un poco mejor Pero bueno La probabilidad Ahora mismo Como llevo El otro De repuesto Para ayudarme Da un poco igual Pero vamos Quiero ir Si o si Con un arco Así que Me lo voy a poner Este lo guardamos Por si es más adelante Me animo Cuando vaya teniendo Más vida Y tal Y este Yo creo que sí Por la velocidad Es que es solo Por la velocidad De ataque Es que la velocidad De ataque es tan importante Vamos a ponerle El moonrise Tengo que hacerle dos huecos Vamos a romper Y este menos Menos mal Que lo había hecho cosas Porque no No lo había protegido Lo llevo a romper Me destrozo la vida Vamos ¿Qué opinas de la skin ¿Qué opinas de la skin de pago? Ah bueno Pues ahí están Están bien Mientras Saquen el dinero Con esas cosas Y puedan mantener el equipo Y puedan mantener el equipo de temporada Es mejor que las alternativas Es mejor que las alternativas Ahora tenía Ahora tenía Tengo que romper este Y masterwalking este Hasta 8 creo ¿Qué opinas de la skin de pago? Porque ahora creo que Va a ser vulnerable No está mal Y vulnerable Vale Yo creo que me ha salido Bastante bien el cambio Dentro de lo posible En promedio Tal vez hemos perdido Un poquitito De daño Pero tenemos daño Más estable Al atacar Un 25% Más rápido Que para incondicionar Es mucho más importante Y hemos ganado Algo de vida También Lo que sí que deberían Intentar siempre Es meter Regularmente Más skin gratuita Y esa es la parte Que sí que deberían Ir haciendo A lo mejor Con la expansión Van a meter un montón Gratuitas de golpe Yo creo que es su plan Madre mía Que diferencia Uff Ahora me siento Hasta potente Y todo Me voy a matar Por ahí Porque Disparo tan rápido Que me siento fuerte Y soy igual Más o menos Eh Bueno Yo creo que eso Con la expansión Van a regalar otra vez Un montón de Skin gratuita Pero es algo Que deberían Siempre ir haciendo Quitando también Con cierta regularidad No solo la del pase Hay una en el pase Que es gratis Pero suele ser Cutrecilla Bueno Algunas me han gustado Un montón De hecho La de esta temporada Gratis Me gusta bastante Y de la anterior Me gustó mucho El casco que dieron Gratis Pero en general Son cutrecillas Las que regalan En el pase Que Si no has pagado A nivel Lo que es Skin de personaje O de armas Y tal Bueno De armas Y un poco más De todo Bueno Lo que me ha costado Cambiarme un arco Madre mía Madre mía Llego 5 horas De juego O 7 Por lo menos Queriendo Cambiarme un arco Y nunca salía uno Que me mereciera la pena Intentarlo Bueno Y este Estaba raspando Vamos Este estaba raspando Me ha animado Me ha animado Precisamente Por todas las horas Que llevo Sin que me caiga un arco Que me quisiera poner Si este Este me llega a caer Hace 3 o 4 horas No me lo pongo Hubiera seguido esperando Probablemente Me lo hubiera guardado Pero no me lo hubiera puesto No me lo hubiera Había dos elites Al fondo Que ni sabe Que estaba Me equivocaba De lado Por cierto El lado Donde no te daba Era el lado contrario Ese que explota Así en arco Ha ido Bueno Uno que dispara Así alternativo Y tal Pero ese que dispara Hace como un abanico Y si tiene La zona Que no se ve fuego Aquí En el lado contrario Donde no te da Imaginaos que Que la zona libre Donde están las pociones Este es el tío Y donde están las pociones Es donde no hay fuego Bueno Se han ido Pues justamente En el lado contrario Donde no te golpea Aunque bueno Tampoco hace muchos años Pero te hace vulnerable También Así que básicamente Me tira al revés Porque la costumbre Mentalmente Es tirarte a la zona Donde no ves nada Pero es al lado contrario Otra 67 más Y ya tocaría Intentar la 68 Y ya No, 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 no. Esto me queda inmunidad. Ya me quedan unos segundos. Realmente ahora ya con arco si me puedo plantear cambiarme el poder del amuleto. Pero bueno, ahora mismo... Tampoco me animo a quitarme tanta reducción de daño. Si es que al final estamos subiendo mucho más el daño es la pena. Estamos subiendo mucho más el daño que lo que aguanto. Que al final... Casi necesitaría lo contrario ahora mismo, pero... Por como son las piezas... Como me van a maximizar donde suben muchísimo más el daño que lo hago antes. Cada vez voy más sobrado de daño, pero sigo aguantando una mierda. Lo que pasa es que como no duran... Pues no me dan, pero bueno... Vale, de hecho me están dando mucho menos que antes, ¿no? Porque todavía tienen menos opciones, ¿no? A tirarme cosas. Pero bueno... Seguiremos con calma, ¿no? Y este siempre es mejor irse hacia un lateral. Solo aguanto, ¿no? A subir una más. Después de... Limpiar y demás. Ningún gratis, por desgracia. Un dotarroad. Amoleto malo. Amoleto malo. Tres poison trap. Qué útil. Cómo va el oro ya también. 151 bailes. No sé si empieza a hacer algo mixto, pero claro, es más pensar, ¿no? A lo mejor podría... Estamos subiendo a cuatro cosas que den vida, ¿no? Tocaría esto. Y me falta un poquito para la otra. Para la probabilidad del hardseeker, eso es una mierda. Bueno. Eso está totalmente despreciado. Pero luego la quitaré, ¿no? Cuando esta esté... A doce algún día, porque no me ha sido ningún crítico, ¿no? Tendría que cambiar esa de hardseeker y pasarlo a duración de card drop. También. Lo que vamos a hacer es vender las armas, que es lo que más caro es si voy ganando algo más. Voy a quedar sin todo a este paso. Bueno, vamos a la 68. No llega la flecha. Parezco una ametralladora ya. Me han hecho vulnerable, no me gusta. No sé ni quién ha sido, pero algo me ha hecho vulnerable. No sé quién me ha dado ahí, la verdad, pero... No me ha dado tiempo a ponerse en la protección de la paliza que le ha dado. No me ha dado cuenta. No se puede. Queda algo. Que no tenga lobo un elite por la espalda. Estos mapas están abiertos, me gusta mucho menos. Porque combatir por dos lados es horrendo. cuanto más lineal es mejor... si, siempre donde están todos los bichos todo el rato esto es tan vacío es fácil, me está dando 27 por 3... 83 estoy ganando cada mejor ahora me costaba 120 bueno, me queda para hacer dos más o algo así y ya tengo que ir parando continuaremos mañana y luego me da miedo porque voy a estar un tiempo que probablemente no voy a jugar luego voy a volver 20 años después y me moriré a los 5 minutos por despistarme porque claro, el miércoles no puedo hacer stream y el jueves muy probablemente será todo lo de la clase nueva y el tiempo que tenga pues seguramente lo dedicaré a eso a comentar cosas o a... me gusta una mierda, esa sala como salía no venidme con los venenos, que no me gustáis esto es claro, ya... muy probablemente después del stream de mañana el siguiente sea el viernes bueno no sé tengo que decir para qué nada tope bueno a la a la a la a la te a la Gracias por ver el video. No me da, ¿no? Ok, también tenía un peligro, traer las flechas no salían. Están pegados a los muros esos, no puedes disparar flechas. Chocan directamente contra el muro, aunque lo tengas en un lateral. No se ha quedado nada, ¿no? Realmente, voy pasadísimo de daño. Sin prisa. Vamos a hacer la última del tirón. Y ya limpiamos y subimos lo que podemos subir. Y lo dejamos. Y ya, bueno. Mañana continuaríamos. El pícaro, la verdad, es que es una de las clases que mejor skin gratuitas tiene. Pícaro y Nigromante creo que son las dos que mejor skin gratuitas tienen. Estar perseguido del bárbaro. Realmente voy con cosas random y el aspecto siempre más o menos mola. Y luego el hechicero, pues... El hechicero, que sobre todo si eres hombre, le queda todo fatal. O sea, yo no sé. Torciendo la flecha. Ahí. Vamos a la mano afuera. Que no sé... Cuánto litre había ahí. Ahí. Hay un invisible ahí a Milo. La verdad es que la mayoría de las trampas del escenario pegan una mierda. Las únicas que molestan un poco son las que te hacen vulnerable. Y porque, claro, multiplican todo el daño del resto que te peguen un 20%, ¿no? Por el vulnerable. Todas las demás trampas ahora mismo... Yo creo que ninguna hace daño realmente. Las que ponen los enemigos. Bueno, las del escenario, mejor dicho. Ahí también creo que... No sé si se ha puesto un invisible. Hay invisibles aquí. Me ha parecido ver uno al menos. No, si hay lobos. Los lobos creo que también se pueden hacer invisibles uno de allá. Me ha parecido ver uno viniendo que se ha muerto en una explosión... Sin nunca salir de invisible. Y ya está. No, no hay piercing. Aún no es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! si hubiera salido con vulnerable a lo mejor me hubiera pensado por ser un anuncio nada, pero bueno lo miramos por si acaso una gem blessing nada vida con dos basuras nada esta realmente también me la hubiera puesto lo típico si llega a salir con o probablemente lo hubiera intentado si ya sabéis que una de las cosas que tengo que llevar en la pota demasiado costoso y bueno espérate, vamos a seguir la estrategia que hemos dicho antes ya no hubo una mierda lo que había hecho antes hemos dicho las dos manos las voy a vender al menos y esto también los únicos y... tú no esto eso es lo que más aunque bueno, lo he puesto protegido y... the working toca este anillo y el arma lo peor y bueno este... eso realmente sería lo mejor pero... solo lo estoy usando en los jefes ahora mismo porque no me hace falta en lo demás pero bueno a largo plazo lo mejor es que te salga la duración me he quedado a siete otras mejoras pero bueno, me han quedado muy pocas me quedaron cinco mejoras solo esto... eso es un ratito y esto me voy a venderlo que es lo más caro esto se vende por 120k 103 103 271k y 125k bueno, también se ve ahí abajo no lo veis porque lo chafalcha no lo veis lo que... pero... bueno aquí lo tengo que dejar por hoy mañana continuaremos a ver si... ya estamos a pasar de las 70 ya aunque bueno seguramente pararemos un rato por material en cuanto tenga todo a 8 vamos a parar un rato y vamos a irnos a marear un tiempo a farmear equipo y sacar más materiales en general y oro, etc. etc. así que... una petición para el clan como siempre supongo que hay gente que me ve streamea o algo no sé porque no sé siempre que termino un stream tengo que invitar al clan así que... bueno, pues sí buenas noches que tengáis suerte a los que estéis jugando y nos vemos... nos vemos mañana seguimos vivos que es lo importante hasta la próxima